Con una gran participación de la comunidad granadina y paisanos residentes en varias ciudades del país, se desarrolló el pasado domingo 19 de agosto el segundo encuentro de fútbol de veteranos, en el que se contó con la participación de ocho equipos conformados, en su mayoría por viejas glorias del deporte local. Es un momento de integración, donde bajan muchas galladas de Medellín, de Cali, de varios lugares, y es una excusa para ellos encontrarse. La integración importante para que el pueblo resurja y la gente disfrute. Mucha gente, la gente muy, muy, muy contenta, regresan al pueblo, que es lo que más nosotros estamos, es como tratando de reactivar el regreso al pueblo de todo mundo, para que nos ayuden, nos colaboren con todos estos muchachos que van creciendo en el deporte. Para mí venir a Granada, pues, es algo de toda la vida que mi papá nos enseñó. No, Granada es una belleza, pues, ¿por qué no? En Medellín, como es un poco peligroso y eso, entonces, Medellín, ve, Granada es más tranquilo, como mis papás se criaron acá, se conocieron, entonces, le da uno la libertad y la confianza de andar en las calles. Eso es una belleza, hombre, lo mejor de la vida de venir a Granada es volver a disfrutar de este escenario en el que nos levantamos, lo que es el Carmelo y el Chorro, ahí están, ahí están junticos. Por eso estamos haciendo estos programas para renovar y, casi decir, inaugurarlas, vea, la gente viene para conocerla y revivir, imagínense que llevamos, ¿cuánto?, 40 años, por lo menos. En esta oportunidad, el objetivo era agradecer y hacer un reconocimiento al líder deportivo, Nelson Armando García Maya, quien desde el año anterior se puso al frente de la recuperación de los escenarios deportivos del Carmelo, con apoyo de algunas instituciones y paisanos. Hoy es expresamente para hacerle homenaje al señor Nelson, porque él fue el encargado de que esta obra casi termine, todavía falta un poquito. Excelente, muy buen trabajo el que hizo el señor Nelson Amaya y la gente en Granada ha portado muy bien para que este centro deportivo quede como ha quedado. Viera el esfuerzo que ha hecho Amaya con todos los gomosos del deporte, con esta maravillosa cancha, pues, en Gramadas, lo mejor. Digamos que tiene una característica especial y es que, pues, se le está haciendo homenaje a Nelson García Maya, quien la verdad que se ha empoderado mucho de este espacio, no solo de este espacio del Carmelo, sino de muchos lugares más deportivos. Hace muchos años era los que también animaba a hacer motociclismo, que venían desde Medellín, empezó con varias actividades. Agradezco a todos el gesto tan bonito, de verdad que los homenajeados deben de dar a todos ustedes, porque son los que han hecho posible estas obras, porque a los que hemos tocado la puerta y no nos la han cerrado, sino que nos la han abierto para que este escenario deportivo ilusca así. Gracias a todos los que hicieron posible, de verdad. A Granada sí se puede hacer muchas cosas, porque tenemos gente que si mostramos que tenemos ganas y que soñamos con obras que se pueden hacer, las podemos sacar, porque tenemos gente que tiene voluntad, quiera Granada, la ama, y ni corta ni perezosa, siempre nos están acompañando y apoyando. Gracias a todos ustedes, mi Dios y yo. Gracias. Cada nuevo encuentro realizado en el Carmelo, además de integrar a los granadinos alrededor del deporte, sirve también para recordar nuevamente aquellas tardes del fútbol que tuvieron lugar en este escenario hace algunos años con familiares y amigos. La gente aprovecha estos espacios para venir y revivir, como dice antes, revivir hace 30 o 40 años que así se jugaba en el Carmelo, esto era lleno. Me gusta mucho cuando mi papá me cuenta todas las historias que él vive acá en el pueblo, en el Carmelo, que es muy bonito, la cancha está muy buena y gracias a todas las personas, Nelson la Maya. Tengo muchas anécdotas porque siempre pertenecía a la selección Granada, desde cuando jugábamos selección juvenil y luego pasé a la de mayores, siempre tardes gloriosas acá en el Carmelo, yo en la juvenil era centro delantero y en la de mayores fui portero y centro delantero. Grato recuerdo me trae el Carmelo porque aquí cuando nosotros jugábamos, cuando éramos jóvenes, la felicidad de uno era salir del colegio y venir a jugar aquí interclases, que jugábamos martes, jueves, después jugábamos selección Granada, muy bueno. Jugué intermunicipales, jugué en la selección Granada mucho tiempo, era el goleador, no hacía goles pero era el goleador. Volver al Carmelo es volver a recordar los años dorados del municipio, cuando hace 20, 25 años me tocó a mí, hablando personalmente, veníamos de la vereda a jugar los Juegos Campesinos acá. El remate de este segundo encuentro de veteranos se llevó a cabo en la heladería La Junín, donde se hizo la entrega de la premiación a los campeones. ¡Gracias!